Hola, hola, bueno pues tengan todos muy buenas tardes, seguimos aquí con un nuevo video, buenas tardes, buenas tardes para cada uno, bueno depende la hora que va a ver el video, nosotros lo estamos grabando casi de tarde, pero no se a que horas usted lo va a ver, mandarle saludos a todos, gracias a los que nos están apoyando, a los que comentan, a los que nos dejan su like allí, pues muchas gracias, se les agradece de todo. de todo corazón, y allí pues un feliz año nuevo a todos, cabal eso mero, eso mero, eso mero, eso mero, Erika que tal la pasaste por Navidad, pues muy bien gracias a Dios, y ahí esperando que los suscriptores se la hayan pasado súper bien al lado de su familia, aunque hay muchos suscriptores que no pudieron convivir con su familia porque están muy lejos, lastimosamente para esas fechas es algo que les toca que pasar, pasar lejos de la familia, algo que muchos quisieran pasar Navidad en familia, pero no pueden, así es, pero saludos y bendiciones para todos, para todos, yo pensé que iba a decir algo más, yo pensé que iba a decir algo más, palabras que hasta más fuerte auloba, saludos para todos y bendiciones, y se quedan blancos ya, que modo William? muy bien gracias a Dios, pues pasamos la Navidad allí, y estamos siempre al 100, que feo te veo, y este, esperando que todos los suscriptores estén muy bien, y bueno todos estamos, como que al 100, estamos muy alegres, porque, logramos ray, cabal, si nos dieron ray, uy que le voy a dar conchitito, no hombre subió, nos dieron una subida, que, bueno, un poquito habíamos caminado, cuando gracias a Dios venía alguien allí, y nos preguntaron si nos venía, y nos dieron ray, si cabal, logramos ray, y a Chito le vas a informar todas las pizzas, Chito, no porque estamos, es que para sentirle más sabor, chito, ajá, cabal es homero, y vos Claudia, Claudio, dejó pizza, dice que dejó la pizza, por que dejó pizza, a que le había llevado, no, a mi sobrino, le habían llevado, ay gorrita, y él no había ido a esconder, ella, le escondió la pizza al sobrino, pero, no, cuando llegue un hormiguero, va a tener, el tío le dijo, de que, le dieron pedazos a la tía, porque decimos, no, nosotros estamos allí, a ver, entonces, por eso, ahhh, todas las pizzas, le haber quitado al pobre niño, es la mentira, no, deja de mentira, será que comió Joan, no, la Claudia, que anda la verdad, esperate Claudia, vamos a ver, ya no le diste pizza al pobre bichito, bien, bien, es mentira, es mentira la tuya, pues que te la pasaste en navidad, pues Claudia, si te mira fea también, te pregunté, ah, no, pero yo te estoy diciendo Claudia, porque la verdad, aquí yo te miro bien, 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 bastante aburrido, bastante bonito, hasta las 7 de la noche, de verdad, que hora te fuiste de la casa? a la 1, que temprano, que temprano, que temprano, vos, porque vos llegaste a que, a que llego de ahí? ah, llego como a las 4, a las 4, le voy a gustarte, ah? a las 4, pero hoy no amanecieron, salen con calcetines, ah, jajaja, ella me recuerdo, una vez pasada, como, como llego a caer, todo el sueño, miren, no se quitan, ni las puntaras, los calcetines, no se quitan, a ver que le hicieron, a ver, hoy hasta 31, se me quede babo, como dicen, que es un mundo mío, ya, no, me pases para la cama, yo no recuerdo, ay, no babo, o sea, miren, usted, nada más que el corredor, hasta quizás, después, te pasaste, te pasaste para la cama, las 12 del mediodía, jajaja, yo creo que era de mañana, queremos que así, se envuelve de tija cabeza, a ver como le ha ido, siento que ahogar, lo que pasa es que tenía frío, por eso, ay, no, porque tenías calor, es que estas niñas, jajaja, y vos, emeralda, está bien fea también, gracias, igualmente, señorita, es la verdad, no, igualmente no, porque tampoco, o sea, hello, o sea, hello, ubicate, entonces, nos enamora a todos, solo te lo hace mi mami, mi mamá, por eso, por eso, por eso, por eso, yo no salgo a dar, a demostrar mi belleza, en frente cámara, yo por eso, detrás de cámara voy a andar, a ver esa cámara, no, a ver esa cámara, no, a ver esa cámara, no, solo detrás de cámara, voy a andar yo, si este video, nos mira mil veces, si este video, va llegar hasta 50 mil vistas, solo porque, Leonel, los está grabando, un camarógrafo, que ya ustedes ya saben, experto ya, experto, experto, ya que ha estado ya, en pedo, un camarógrafo, que si, voy a estar en el camión, y nos platicas, toma la pasada por el 31, pues muy bien, gracias a Dios, y esperándote, todos ustedes, se le hayan pasado, de lo mejor, pues muchas bendiciones, a todos ustedes, gracias por todo el apoyo, que nos están brindando, te agradece, de todo corazón, deliciosos, bueno, se le agradecen mucho, yo digo, miren muchachos, así como, como los secretarios, que tienen sus familias, acá, pero en otros países, ya están allá, digo yo que sé, a ser bien duro, así como yo, que tengo mi novio allá, en Estados Unidos, novia, 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 novia vieja, lo que pasa, lo que pasa, es que el chip, que no me va a hablar bien, novia, ya yo no tengo, una novia, entonces, hay una novia, ya tengo yo, y no puedo venirme a ver, por eso, y aquí tenemos un novillo, ya tengo una novia, Paulo sí, te enseñaron los mensajes, Ya son hecho no. No debes decir en cámara. 아요, es algo muy grosero En grosero Algo grosero Algo grosero Del chile que llora Ahora conté miyo el chicle el chicle se me pegó oye esperando le guste ahí ahorita los videos ahorita vamos le guste todo lo que hacemos ajá y ustedes a que vienen pues no traen nada agua ajá y que más ajá y que más ajá y que más vaya calzón calzón y hilo trae la claudia vos también traes un hilo ajá un montón de plumas ajá y que te dijo erica nunca vi erica que te dijo que te dijo erica todas las pies que ya miran ay vos no lo has encontrado mira desde el efecto es que yo aquí detrás de cámaras se les mira todo ay no hasta los sapos aquellos tuyos mira ese camarógrafo despídanlo no 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 es como el chapulín mejor no grabo ya cómo será claudia la Morenaza la Morenaza la negroca va a decir que mira de atrás de la cámara mira bien bonita yo sé que los suscriptores van a ver unas chuladas de allá sí chulada de belleza de atrás, campanilla pero seca campanilla seca y a mi mami también le está diciendo fea oiga pero no esta es para meter cizaña en nombre para que las quieren pero como yo no estoy fea porque Dios no hace cosas feas cabal pero con la Claudia se pasó no hace cosas bonitas si la Claudia a ver que le pasa pero vos te hizo el diablo oiga papi si ves este video eso le iba a decir a la el diablo mi papi con el trincha mi papi es el diablo entonces lo hizo tu razón yo yo me la toba pesteño y me la toba oiga papi yo el video ajá chapulín oiga usted es el diablo oye la gallina oye la gallina que la es con el gato medio pegado no porque la chapulina dice que ella la hizo obviamente Dios nos hace a todos mi abuelito Toño es Dios no es que eso llamó otra cosa eso es otra cosa diablo le dijo al chapulín va que diablo le dijo hay que lo agarre como quiera hay que lo agarre hay que agarre al diablo ajá cabal que procure agarrar bien el trincha el trincha bueno ahora venimos sin el chapulín si de verdad que ni los acordaba va que ni los acordaba por lo que estabas hablando de verdad vos sacaste la plática no porque nadie se acordaba me emocionado fíjate nada nomás dijiste diablo y la erca mira como estaba agua es bien bonito si estaba ya ay erca ay erca fue la erca como tomas agua si me convencí ay pique si es la pica empinájela toda calmate sirena si mentira que ya iba a echar el chicle no tía ¿lo tiene asco? no pues bien los tiene asco porque esa estaba diciendo de esa iba a tomar yo dijo entonces ella no va a tomar no porque traje la mía ya no caí ella me dijo no lléveme dijo aquí lo voy a dar yo pero yo no le voy a andar sin mi cuchumbita también no le voy a andar sin su cuchumba yo tampoco no le voy a andar sin mi cuchumba La Claudia siempre me la trae, por eso la Claudia siempre me gusta que me trae la cochomba y algo. Y ya la Claudia está bien ahí de azul, ya está el tapón de la... Hasta el tapón trae el azul, ya está el tapón. No, el tapón, el tapón es negro, no. El tapón es negro. El tapón es negrito, no azul es para vos. Yo puro negro lo había visto. La entrada es negra, la tiene mugrosa a mí. La entrada sí la tiene toda mugrosa, toda negra, toda tía rosa. Igual con la tuya. Gracias. ¿Y ustedes cómo le dicen? Es error, digo. Del voladito a la Erika aquí atrás, suave, lo tiene. Tiene suave el voladito. Bien suavecito lo tiene, peludo. Peludo, como que es la montaña. Tiene suavecito el voladito. Peludo, ¿viste tu mamá que lo tiene? ¿Qué? Sí, en dicho modo. Peludo tiene el voladito. Bien suavecito, ve. Ajá, suavecito, suavecito, suavecito. Es que yo lo iba a hacer así, mire, pasándome por la frente y le digo que no le va a salir. Sí. Esas cosas no se pasan ahí. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues creo que hasta aquí. ¿Qué vas viendo mi amor? Nos vamos a despedir de este video Nos vamos a despedir de este video No se lo pueden perder los próximos Van a estar muy buenos Saluditos Bendiciones, nos vemos